La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero estar cara a cara ante Ti y decirte adiós Tú eres pueblo, pueblo, Dios de amor Tú eres pueblo, pueblo, Dios de amor Oh Señor, Tú yo ves mi corazón Llénalo de Ti, más que vivir Quiero que me ames Dios con Tu dulce amor Tú eres pueblo, pueblo, Dios de amor Tú eres pueblo, pueblo, Dios de amor Tú eres pueblo, Señor Si Tú crees que Él es pueblo, adora Tú eres pueblo, pueblo, Dios de amor 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 Tú eres digno, 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 Dios de amor Yo te amo Te amo, te amo, Dios de amor Yo te amo, Dios de amor Dile, te amo, Dios de amor 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 Te amo, Dios de amor